A través del plan Cero Ocio que impulsa la Dirección General de Centros Penales, privados de libertad en fase de confianza han trabajado en la restauración de la parroquia San Bartolomé Apóstol del municipio de San Bartolomé, Perulapía, en el departamento de Cuscatlán. Han venido a colaborar con nuestra parroquia para reparar las bancas que estaban deterioradas, sobre todo en la parte de pintura y entonces solicitamos a centros penales para que nos ayudaran en esto y han tenido a bien colaborar con nosotros. De acuerdo al párroco, los privados de libertad realizarán más trabajos en beneficio de la parroquia para poder recibir a feligreses. Además van a hacer otros trabajos de limpieza de la verja de la iglesia y la pintura exterior, entonces nos van a colaborar en este sentido. Y es que la emergencia sanitaria y el corto tiempo que tienen los grupos de apoyo a la parroquia hicieron que Freddy Díaz pidiera ayuda a centros penales para realizar estos trabajos. Acción que tuvo respuesta. Es primera vez que vienen aquí a la iglesia, ¿verdad? Saben que la iglesia también se mueve con los hermanos, movimientos y grupos, ¿verdad? Pero ahora estamos en un momento quizás de emergencia. San Bartolomé Perulapilla se prepara para celebrar 150 años de dos fechas importantes para el municipio. Es por eso de la necesidad de los trabajos en la parroquia. Porque Perulapilla va a celebrar 150 años de refundación y 150 años de la veneración de la Sagrada Imagen del Santo Cristo. De acuerdo a la dirección de centros penales, se ha abierto la puerta a diferentes instituciones para que más de 2.000 privados de libertad apoyen con sus conocimientos en distintos trabajos. Acción que les sirve para la reinserción social a las personas que han logrado la fase de confianza. Para Redes Salvadoreñas de Medios, Javier Benavides. Gracias. 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 Gracias.